Sí, 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 me lo puedo dar gracias a Dios. Y al respecto de ya, sacándote del ámbito futbolístico, en la cuestión amorosa, ¿no? ¿Pudiste consolidar también el amor? ¿Tuviste espacio para esto también o no? Sí, estuve en pareja, estuve en pareja, pero nada, creo que hoy en día mi prioridad no es estar con alguien. Creo que hoy, como te dije, tengo los focos marcados, que es enfocarme en el fútbol y nada, por el momento estoy bien así. Bien, soltera por el momento. Sí, sí, sola. Bien. Laila, y al respecto de lo que tiene que ver con tu edad, ¿no? 20 años, ¿no? Actualmente. Y prácticamente todo un camino recorrido, reconociendo diferentes clubes. ¿Ya pudiste vivenciar quizás desde adentro algunos otros campeonatos ya amistosos y demás? ¿Más en todos estos meses? Ya teniendo en cuenta, ¿no? Que quizás por esta cuestión de pandemia ya hay mayor libertad en todo esto. Sí, bueno. Por ejemplo, ahora recién están como habilitando, ¿viste? Lo que es el tema público en los partidos y eso. Primero no permitía nada. Quizás ahora como que lo jugás al partido con más entusiasmo. Es lo que le hace falta para mí en un partido, es el público. ¿La hinchada es por ahí un jugador más? Sí. Lamentablemente sí. Y hablando de hinchada, ¿tu mamá tuvo la posibilidad de verte a nivel nacional o todavía no? Todavía no, todavía no. Pero ojalá sea pronto que me pueda ir a ver jugar. Bien. ¿Qué es lo que le dirías o le darías como mensaje a aquellas jugadoras jóvenes de nuestra ciudad, que por ahí están en esta búsqueda, ¿no? De encontrarse, de formarse en el fútbol nacional. ¿Le decís que se animen a dar este pasito? Quizás es muy difícil, ¿no? Afrontar este paso de ir más allá. Sí, yo creo que le diría que luche por sus sueños, que nada es imposible. Yo creo que con sacrificio, con ganas, con voluntad, todo puede ser posible. Quizás, como te dije, a mí me costó muchísimo porque yo empecé todo esto sola. Quizás si por ahí tenía alguien que me asesore, como hoy en día lo tengo, quizás por ahí es mucho más fácil. Hoy en día creo que le están dando mucha importancia a las chicas que son del interior, lo que es representante y todo eso le están dando la importancia que deberían tener. Y nada, creo que tienen que luchar por sus sueños y no bajar los brazos, que si es lo que de verdad les gusta, que sigan y que se pueda llegar. Laila, ¿y actualmente cómo te encontrás de salud? ¿No estás con alguna dificultad física? ¿Estás bien? No, gracias a Dios estoy bien, no tengo ningún problema. ¿Cuáles son los próximos partidos de ahora en más? Bueno, nos quedan, si no me equivoco, nos quedan cuatro fechas. Jugamos contra Liniers, argentino de Quilmes y nos quedan camioneros. Nos quedan esos. Bueno, en la cuarta tenemos libre la fecha esa. Y de estos equipos que quedan, estos tres confirmados, ¿cuál es el más difícil, el más complejo? Yo creo que camionero quizás un poquito más complicado, pero ya los partidos complicados los jugamos. Bien, Laila, bueno, en principio muchísimas felicidades por todo lo que estás consiguiendo. Seguramente cada momento vivido es una experiencia más que sumás en tu vida, muy joven todavía. Y esperemos que puedas seguir con este entusiasmo personal, que entendemos que es esto, no lo que te está incentivando a continuar, a ir por más. Y esperemos que siempre la familia va a ser un pilar fundamental y que en cada uno de ellos podás, por sobre todo, sentirte fortalecida. Sí, sí, nada, espero que las cosas sigan saliendo bien. Y nada, como te dije, mientras tenga el apoyo de mi mamá, que es lo único que me importa, voy a seguir para adelante. Y nada, como te dije anteriormente, con los focos claros de lo que quiero y a lo que quiero llegar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Mencionábamos mientras iniciábamos este programa la palabra arraigo, ¿no? Por ahí es lo que motiva también a regresar a jóvenes de nuestra ciudad de Joaquín B. González, nuevamente quizás por una cuestión familiar, pero de todos modos, ¿no? Siempre la ciudad se encuentra presente en cada uno de ellos y esperamos que esta joven promesa de nuestra ciudad pueda seguir teniendo sus triunfos, pueda lograr cada uno de sus objetivos que se proponga. La joven Laila Albarracín, que por estos últimos meses se encuentra en Buenos Aires y ya por estos días en nuestra ciudad realizando las visitas a su familia, ¿no? Un poco para recargar energías también, que es muy necesario. Vamos a dar paso ahora a otra entrevista. Vamos a hablar nuevamente, en principio, acerca de datos, fechas muy importantes. Y una fecha que queda marcada es el 9 de agosto del año 2018, cuando nacía un medio de comunicación en nuestra ciudad que ya tiene 13 años de vigencia. Nos referimos a un medio radial, más precisamente a Radio Intercom, que su director también nos comentó un poco acerca de cómo surgió ya tener un medio de comunicación propia, cómo inició también él en los medios de comunicación y también una profesión que por ahí algunos de nosotros desconocemos o desconocíamos, que también tiene ya por estos últimos años. Hemos dialogado con Carlos María Neco Barreira, nos comentó acerca un poco de su historia, cómo ama también los medios de comunicación y todavía se encuentra presente en este ámbito de medios de comunicación radiales en nuestra zona y también incursionando con proyectos nuevos. Antes de dar paso a la entrevista, vamos a comentar una frase que dijo Luis del Olmo, quien es periodista, locutor de Radio Española, que tiene una amplia trayectoria. Él mencionó que cuando apareció la televisión se dijo que la radio se acabaría, que el nuevo medio nos iba a arrinconar, pero ha ocurrido lo contrario. Yo creo que la radio está hoy más fuerte que nunca, es lo que dijo y ha caracterizado también esta frase que la dijo Luis del Olmo y ha quedado para la posteridad. Así de este modo, damos inicio a la entrevista que hemos realizado al director de Radio Intercom, al señor Carlos María Neco Barreira. ¡Gracias! Un precursor también quien es el director de un medio de comunicación, pero además es un vecino de nuestra ciudad de Joaquín B. González. Vamos a conocer un poco acerca de la historia de Carlos María Barreira, más conocido como Neco Barreira, entre su grupo de amigos y los más allegados. Neco, muchísimas gracias en principio por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal, Williams? Muchas gracias por esta entrevista, por esta propuesta. La verdad que para mí es un honor que, bueno, desde el canal y vos también como profesional que estuvo formando parte de FM La Esperanza, que ahora estás en Canal 2, tengan la iniciativa de venir hasta acá, hasta mi casa, hasta mi radio, a hacerme esta entrevista. Así que muchas gracias. Vamos a mencionar una de las primeras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver por ahí el tema de salud. ¿Cómo te encontrás actualmente luego de haber unas semanas o unos meses? Muy complejo, ¿no? Por la enfermedad del COVID-19. Hoy ya poco alejado de esa cuestión. ¿Cómo estás con cuidados y demás? Bueno, en ese sentido es una lucha diaria porque han quedado algunas secuelas en el sentido de que me enfermo muy fácilmente de resfríos, de gripes, pero bueno, tomando ahora suplementos un poco más fuertes y en una alimentación con más frutas, más vitaminas, creo que ya estoy saliendo adelante de eso, pero estuve casi todo lo que fue septiembre enfermándome de una cosa o de otra que tiene que ver con la garganta. Y bueno, lo vivido entre lo que fue mediados de marzo y mediados de abril fue algo que todavía no lo creo, realmente, como estuve. Fue muy fuerte. Justamente tuve unos recuerdos de estos días, del primer día que me internaron, que no podía tomar agua ni comer, porque tenía que tener la máscara así puesta, y cuando me la sacaba era una desesperación. Bueno, son cosas, son detalles, que si nos vamos por ese lado, bueno, es largo de contar, pero más o menos es una lucha diaria. No hay que subestimar, obviamente, a este virus. Ahora la pandemia, bueno, prácticamente las restricciones han bajado completamente, pero no hay que subestimar, hay que seguir cuidándose. Yo tengo las dos dosis. Después de la primera dosis también me he enfermado, pero bueno, justo me tocó a mí, será que mi organismo, el que fue, así como le pasa a varios, el que fue propenso a que esta infección actúe de esa forma, con la neumonía bilateral y todo lo que conlleva esto, y bueno, y por suerte estoy acá. Y las cuestiones que han afectado el tema del COVID, si es que esto también tuvo algo que ver con la cuestión de un descenso de peso, las cuestiones musculares y demás. Sí, sí, tuve un descenso de peso. Es algo que me da gracia, porque es como que siempre, toda mi vida, he venido luchando contra el sobrepeso. Y bueno, es una cuestión de ansiedad. Hay muchas cosas que no se puede bajar, o sea, sí se puede, pero después volvés a subir. Voy hace muchos años al gimnasio. Bueno, y ahora cuando me tocó estar enfermo, he bajado 10 kilos en ese proceso, tal vez un poco más. Después lo he recuperado un poco, pero ahora estoy muy bien. Estoy yendo al gimnasio. Sí se puede, ¿no? Creo que he recuperado también la masa muscular. Y estoy haciendo otras actividades también dentro de gimnasios innovadoras, que antes no me animaba a hacer. Así que bueno, muy lindo. Es como que hay un antes y un después a partir de ese proceso de la enfermedad, ¿no? Así que bueno, le estoy viviendo de otra forma a la vida en sí. Neko, y acerca de esto, ¿no? Fuiste un gran luchador quizás desde muy joven. ¿Y por qué decidiste incursionar en medios de comunicación, si es que recordás tus inicios? Y luego ya entendemos que ya más de 10 años de vigencia de Radio Intercom, con todos los cambios en cuanto a lo tecnológico que ha tenido por estos últimos años, varios locutores también que han pasado por esta prestigiosa emisora, a la cual sos director, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este camino en medios de comunicación? Bueno, yo he comenzado desde muy chico, desde que tengo uso de razón prácticamente. Me llamó la atención mucho las radios, los televisores también. Recuerdo que acá se sabía orientar para ver Canal 7 de Jujuy. Mi abuelo que vivía acá en este lugar, exactamente acá donde estamos, tenía radios de distintas clases, y hay una por ahí que estaba de adorno, no sé si la tengo acá, pero si no la tengo, bueno, después la voy a mostrar, que yo la tengo como algo para la suerte, o como que me está ahí bendiciendo, ¿no? Mi abuelo Miguel Landriel. Y también por el lado de mi abuelo Barreira, también ellos, igual que mi papá, siempre tenían equipos, le gustaba mucho lo que es el sonido. Entonces, desde muy chico, estoy hablando de cuando tenía 4 o 5 años, que yo sabía tocar. Así lo hacías como una travesura, quizás eso. Como una travesura. ¿Y qué pasó? El impacto que significó para mí cuando prenden FM La Esperanza, y después a la semana, en ese mismo tiempo, FM Anta, era tremendo. Yo quería conocerlo. Y tenía 5 años. Entonces fui, recuerdo cuando estaban varios locutores que actualmente siguen todavía en vigencia, y algunos que también pasaron por acá, como está Negrilo, Miguel, Lalo, entre otros, ¿no? Bueno, los nombré algunos, pero me acuerdo de todos realmente. Entonces, desde muy chico. Y cuando he crecido un poco, ya he tenido la oportunidad de operar en radio. He operado en FM Anta al principio, en programas que son muy conocidos en la historia de la radiofonía, como el Rompesiesta. Había programas en los domingos que hacía turnos teniendo 12 años, 11 años, de Gladys Palomino, de los sábados y los domingos. Y recuerdo que, bueno, eran tantas las ganas de hacer radio que yo no tenía ningún inconveniente a esa edad en levantarme a las 6 de la mañana para arrancar el programa a las 7 de la mañana. ¿Y cómo se organizaban esos programas? Quizás vos ponías tu impronta, era más que nada recibir lo que el locutor o el conductor quería de la estética o quizás el estilo del programa. En esos tiempos sabíamos tener el trabajo el día anterior de poner en boca los temas que íbamos a poner al otro día, en los cassettes. Y bueno, en los discos también estaban marcados, se usaba cassette y disco. Después llegó toda la innovación del CD, que era la gran novedad, ¿no? Y ya era un poco más fácil. Entonces, durante ese periodo, cuando ya cumplí 14, 15 años, un día me animé a hacer la mañana de FM Anta. ¿En la parte de locución? En la parte de locución. Y después, en el mismo tiempo, también estuve en FM Cielo, 94.3. En Liberty también, que había 98.9, en FM Liberty, allá en el barrio Libertador. Bueno, en varios medios más, ¿no? Bueno, y ahí fue que después desembarqué en el Canal 2, con Sarichi. Recuerdo que estaba Lalo Tito, Laura Ceballos, Navarro también, que no recuerdo ahora el nombre. Bueno, varios periodistas que pasaron en ese tiempo, y yo era parte de la operación, nunca me animé a hacer televisión, digamos, en cámara. Pero hacía radio en La Esperanza, en eso ya en los últimos tiempos, antes de que me vaya a vivir a Tucumán. Hablo de años 99, 2000, ¿no? Y en FM La Esperanza hacía todas las tardes programa, que fue de música actual, de hits. Y después, cuando volvían, en los años que ya vivía en Tucumán, yo volvía siempre en el verano y en las vacaciones de julio, hacía programa de rock nacional, recuerdo. Hasta que puse en el 2008 Intercom. Siempre lo hacía. Y cómo decidiste ya incursionar con una radio propia, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó? ¿O por qué tener tu estudio propio? ¿Y de dónde surge ya este nombre de radio Intercom también? Bueno, siempre fue mi sueño tener una FM, desde chico. Recuerdo que una vez, mi padre, porque yo conseguía un técnico en Salta, cuando yo estaba en el colegio, consiguió un transmisor, pero yo no lo sabía instalar. Y entonces se rompió, entonces quedó ahí frustrado. Esa es una experiencia que quedó. Eso fue cuando estaba en el colegio, no recuerdo en qué año, o sea, antes del 2000. Y bueno, pero ya para el 2008, yo en Tucumán he estado trabajando con una empresa que es de servicios de internet, de radio por internet, y sitios web, dominios, todo lo que hace a lo que es páginas web, pero específicamente para medios de comunicación, el cual se llama, actualmente se sigue llamando intercomhost.com. Tiene ahora otro nombre, que es un producto de Gonzalo Merina, Lechón, que le dicen, que es también locutor y es programador, que se llama turadioinfo.com. Entonces, bueno, de intercomhost, y ahí le pusimos radio intercom como el producto de lo que sería la venta del servicio de radio por internet. Y a su vez, desde Tucumán, desde el departamento donde yo vivía, yo venía haciendo programas más o menos desde el año 2004, comencé con eso, a través de internet. Y acá en Joaquín Me González y en otros lugares también, me sacaban al aire, sobre todo yo, por mi tiempo de universidad y trabajo, lo hacía a la noche, a la trasnoche de intercom se llamaba. Eso comenzó en 2005, por ahí más o menos. Entonces, cuando llegó el momento de tener mis equipos, ¿dónde la venía a instalar la radio? En Joaquín Me González. ¿Y cómo se llama? Ya se llamó radio intercom porque esa era la marca ya registrada para mí, ¿no? Así que, bueno, ese es el origen del nombre. Y el 9 de agosto del 2008 fue que prendimos por primera vez a radio intercom. Y en ese momento, ¿no? Ese inicio quizás era como un hijo, quizás ya esta radio, ¿no? Que había que, en principio, ya con el hecho de tenerla, luego ya el mantenimiento, el verlo como una empresa también, porque esto es también así, ¿no? En el día a día, ver que por ahí algunas cosas no fallen, buscar nuevos equipos, estar a la vanguardia, siempre mantenerse con las nuevas tecnologías. ¿Cómo ha sido todo esto, no? ¿Es una lucha diaria, es el mantener, o es más que nada ya algo rutinario? Desde los inicios, bueno, sí, fue un desafío. En esos tiempos del 2008, recuerdo que con la empresa de los servidores web y streaming, andábamos bastante bien. Digo andábamos porque teníamos, éramos un equipo allá con compañeros de la Universidad Tecnológica en Tucumán. Con este trabajo, y bueno, sinceramente, bueno, instalé la radio y le di un tiempo, como es un tiempo de recuperación de inversión, ¿no? Después, bueno, sí fue, es un trabajo bastante complicado, prácticamente acá no se puede vivir de la radio, pero sí, de alguna forma lo hice, he logrado vivir de la radio, más complementando con otras actividades, ¿no? Obviamente hemos conseguido tener una buena audiencia en algunos tiempos, se va manteniendo, hay momentos que, hay temporadas que fueron malas también, pero bueno, se aprendió de ese tiempo, para no repetir, y pasaron muchos años, 9 de agosto del 2008 hasta este año, son 13 años ya, y unos meses. Y durante toda esta vigencia, ¿no?, ha sido, ¿cómo se mide la audiencia, no? Quizás esto lo ven ustedes, en el tema de la calle, con la llegada de mensajes, quizás, de acuerdo a cómo va respondiendo a cada uno de los programas, la gente, ¿cómo se mide también la audiencia ya en la radio? Bueno, la audiencia se midió siempre, cuando hay programas en vivo, por los mensajes, y la comunicación que hay a través del Facebook, y ahora está el Instagram, el WhatsApp, con los mensajes que llegan, mensajes de textos. Nosotros tenemos actualmente, el programa de Juan Armando Quiquinto, de Negrilo, que, que bueno, no llega a leer todos los mensajes prácticamente, o a veces se queda hasta más tarde, después de las 13 horas, él está los sábados de 8 a 13. Y bueno, es todo un éxito, este programa. Después, bueno, uno se da cuenta, porque, al andar acá en Joaquín Me González, en los negocios, la están escuchando, entonces, bueno, si yo veo que no está pasando eso, trato de cambiar un poco el estilo, he ido, he ido cambiando algunas cosas de la radio, traté de innovar en algo, me di cuenta, no, esto no va para acá, voy a volver para este lado, y bueno, hago un poco más latina la radio, no tan internacional, por ejemplo, o no tanto rock nacional, o lo pongo en cierto horario. Bueno, siempre fue ese mecanismo, y tuve muchos cambios en la programación, pero manteniendo siempre un estilo, ¿no? Dentro de ese estilo, muchos cambios. Neco, y durante quizás, el tiempo político, ¿no? Es cuando mayor, se suma la audiencia a la gente a debatir, quizás a cuestionar algunos temas, a preguntarse, porque es una radio también que ha tenido la posibilidad de contar con varios políticos, ¿no? Que han confiado en principio en la fidelidad de esta radio, en cada uno de esos locutores, y han apostado también en llegarse por acá, ¿no? Es cuando más la audiencia participa, o en programas ya un poco más distendidos. No, las dos cosas, en realidad, tuvimos tiempos al inicio de la radio, que era la gestión anterior a esta, del intendente anterior, que participaron bastante, ¿eh? Y bueno, después en esta nueva gestión también, tuvimos visitas de personas muy importantes dentro de la política, programas, bueno, los que conduce Miguel Ricardo, con sus entrevistas, que sería la parte política de la radio, pero en sí no la considero una radio política, netamente política, ¿no? Más que nada yo apuesto mucho a que Intercon sea la compañía musical, que me gustaría mucho que la gente, que todo el mundo elija escuchar, ¿no? Siempre con el respeto a todos los colegas también, que tenemos una muy buena relación con todos, pero más que nada eso. Y sé que la política es muy importante, al igual que la noticia también, el día a día, pero no quiero que sea netamente política, realmente no es lo que yo busco en estos 13 años, pero respondiendo a la pregunta, sí han pasado importantes candidatos, las gobernadores, diputados nacionales, senadores nacionales por acá, gracias a Dios, por este local también, este local que es nuevo, recientemente hace, a ver, dos años que estamos con este local nuevo, así que bueno, sí, muy lindas experiencias, hay fotos, hay recuerdos muy lindos. Neko, ¿y cómo se mantiene la vigencia de un medio de comunicación hoy por hoy, que quizás está ciertamente compitiendo con medios, entre comillas, bastante nuevos, como redes sociales, que por ahí se utilizan estas plataformas, ¿se trata de sumar estas plataformas también a lo que es la radio convencional, o buscar otras alternativas? Bueno, yo considero que los medios de comunicación actuales, que es lo que más se consume, que son los que están en internet, que son las redes sociales, el Facebook, sobre todo, YouTube, y el Instagram, pero sobre todo el Facebook acá en la zona, están los productos como el que nació el año pasado, en plena pandemia, el de Anta TV, ustedes están también en internet, está Factor Info, hay otros medios así en la gita, también los de Contacto TV de Fabián Leiva, hay un medio de un colega, amigo también de Sarabia, que WA también, entonces, bueno, es como que todos se mudaron para ahí, pero no deja de tener el mismo valor, lo que es la radio en sí, con su transmisor, y que es lo que me hace a mí pensar, es que ahora, tenemos que apostar al contenido, más que nada de compañía y musical, a través de una FM, ¿no? Y la parte de noticias, bueno, obviamente también hacer, pero sí o sí publicar esa parte en las redes sociales, yo tengo el fanpage Radio Intercon FM 983, Joaquín Me González, y bueno, todo lo que acá, esa entrevista y contenido, lo tomo por esta camarita que tengo acá, lo sacamos en vivo, y bueno, y eso es lo que va quedando, si no existe eso, prácticamente, yo creo que ahora, pasa desapercibida la información dentro de una radio, o sea que no hay que desconocer desde un medio tradicional, que yo, la verdad que, yo lo que más quiero, es que esto siga existiendo toda la vida, un transmisor de FM, una antena, un par o cuatro dipolos, eso es lo que más me gusta, me parece aburrido realmente, que solamente sea por internet, ¿no? Neko, también has tenido la posibilidad de participar a través de la radio, quizás es lo que te dio apertura, en varios festivales, varios conciertos también, y que incluso has tenido la retransmisión a través de tu medio de comunicación, ¿cuál es el que recordás o el que le tenés más cariño, y que te llevó quizás a conocer a algún artista que añorabas, por esta cuestión de verlo a través del fanatismo y demás? Bueno, sí, la verdad que muchas satisfacciones en ese sentido, tengo un recuerdo muy lindo del año 2000, estamos hablando hace, ¿cuánto? 21 años, ¿no? Que fuimos con Alejandro Sarici Armella, con Mario Castillo también, a Cafayate, y que bueno, ahí lo conocí obviamente al chaqueño, a Raúl Palma, entre otros artistas que estaban, estaba el grupo Los Amigos, Galleguillo todavía no era solista en ese tiempo, bueno, varios artistas más, no lo pude encontrar ahora, yo traje esto a propósito, sabían que íbamos a charlar sobre esto, hay algunas, hay algunas credenciales, una colección de credenciales. Sí, sí, y por acá está la que es auspiciada por Radio Salta, y que es la que obtuvimos en el año 2000, pero son credenciales, todas, la serenata a la mayoría, porque fui muchos años a la serenata, después tenemos festivales como el de acá de Joaquín González, que tuve el honor de haber estado transmitiendo, todos los años para FM La Esperanza, muchos años, estamos hablando de más de 10 años, haciendo la transmisión para la 100.1, estuve en este evento, hace poco nomás, porque hasta hace poco, hasta el 19 he vivido en Salta, y ahí me vinculé bastante a la prensa de allá, obviamente, entonces he salido a hacer trabajos, como este, en Tucumán, en el partido de Atlético, con Boca. Y en el ámbito futbolístico, ahí que mencionaste también, hincha de... de Boca. Bueno, de casualidad fui justo a... Hicimos un trabajo para Radio Rivadavia de Buenos Aires, con un amigo técnico de Salta. Ante todo el rol profesional, entonces. Claro, ante todo el rol, entonces estuve sentado ahí a la par del mellizo, y de los otros, y tenía que obviamente actuar normal, no como fanático de nada, como prensa. Y bueno, muy lindos recuerdos. Después, esta parte es muy importante también, que es últimamente hace 5 años, he participado de muchas jornadas como esta, la del IPCBA, Instituto de la Promoción de Carne de Vacuna. Participaste en muchos eventos, ¿no?, que tienen que ver por ahí con la cuestión del campo y demás del agro, ¿no? Del agro, sí. Estuve, y soy parte de ADEPA, Innova Asociación de Periodistas del Agro del Noroeste Argentino, soy parte de ese grupo de periodistas actualmente, cuando surjan nuevos eventos para cubrir, voy a ir, Dios mediante, obviamente, me hice de ese grupo ya hace 5 años, creo que, el que me invitó a participar fue el periodista Fabián Leiva de Las Lajitas, que él innovó mucho con ese tema, también recuerdo que Lalo también estaba, Lalo Pons también, en el tema del agro, hizo programas, pero bueno, Fabián me llevó a lo que sería el agro de Salta, a la Expo Rural de Salta, y desde ahí que, bueno, acá tengo otra credencial, la verdad que en estos últimos años, hablando del 2014 en adelante, he estado en muchos eventos del agro, en la prensa del agro, el cual laboralmente se gana bien, se gana bien trabajando como periodista, me tocó hacer notas para el canal rural, o sea, de gente que trabaja para el canal rural, en un lugar cerca de Quimilí, en San Diego del Estero, eso fue hace poco, no más en el 2019, ya viviendo yo acá en Joaquín González, he ido a varios eventos, estuve, por ejemplo, esto, que no se entiende muy bien, porque está en inglés, esto es hace poco también, bueno, justo antes de la pandemia, que se hizo una expo rural en Tucumán, no expo rural, perdón, una expo mundial de la caña de azúcar, en Tucumán, en la rural de Tucumán. Bueno, es más o menos como para mostrar a la audiencia, la parte rockera, este es un evento del 2003, inolvidable, cuatro días seguidos del rock, es la falda rock, en Córdoba, 2003, era muy chico ahí todavía. Varias provincias pudiste conocer, entonces, a través de los eventos diferentes, cada uno de ellos, en la organización, quizás en el ámbito también, y que te ha generado la apertura, a través de los medios de comunicación, y en cuanto a lo laboral, que mencionaste ahí también, quizás tenemos otra faceta, que por ahí un poco desconocida para algunos, es en el ámbito educativo, Ya cuántos años, a través de la docencia también. Bueno, tuve la oportunidad de ingresar a la escuela técnica, 3114, en abril del 2019, bueno, había una oportunidad, yo tengo el título de analista de sistemas, además de otros complementos. Siempre buscaste quizás esto también de profesionalizarte, más allá de tomarlo como un hobby, quizás lo de la radio, y buscar algo alternativo también que sea similar. Exacto, me llamó la atención, la docencia, tengo una familia que son docentes, mi tía, mi mamá, mucha gente docente, en mi familia, tuve una influencia muy grande en ese sentido, me he criado en ese ambiente prácticamente, como así también que tiene que ver con el campo, por el lado de mi padre y de mi hermano. Pero sobre todo el tema de la docencia, sí, yo siempre estuve presentando permanentemente currículum, desde que me recibí, 2010, por ahí más o menos, presentando allá en Tucumán, porque yo vivía en Tucumán en ese tiempo, y nunca logré conseguir algo bueno, o nada directamente como docente, sí, sí trabajé en el laboratorio de informática, en la Universidad Tecnológica, y que después, bueno, tuve la oportunidad de irme a Salta, ya involucrado un poco más también en la política, y con todo esto que mostré recién, que tiene que ver con la prensa del agro, y de los festivales que hay de folclore, también allá en Salta, entonces yo por eso es que me fui de San Miguel, de Tucumán, del 2001 al 16, me fui después a hacer base en la ciudad de Salta, y cuando surge la oportunidad, de que había para cubrir horas acá, vine y presenté mi currículum para concursar las horas de materias de informática, entonces he concursado, y bueno, he ganado algunas horas, y bueno, por eso es que también soy docente ahora. Neco, ¿y cómo se llevan los jóvenes quizás con esta cuestión, ¿no?, de la informática? ¿Se muestran interesados, quizás buscan lo nuevo, buscan quizás algunos proyectos, se suman, estudian quizás ellos también esta cuestión de la informática? Sí, sí, y hay muchos jóvenes que son también autodidactas, y que a veces te pueden llegar a sorprender, ¿no? Sí, sí, es muy apasionante realmente, yo encargo más para el lado, los que están en los últimos años, de explicarle bien lo que es el diseño web, ¿sí?, la programación, hay un lenguaje que se llama HTML, que es la base de esto, ¿sí?, este, y bueno, justo hoy estuve trabajando con eso, y es muy apasionante, yo elegí esa carrera, porque bueno, después tenía pensado hacer algo de periodismo, pero bueno, me quedé con eso nada más, hice muchos cursos, obviamente que tienen que ver, estuve un poco haciendo unos años en comunicación social, pero elegí la carrera de informática, porque yo considero que es muy importante para lo que es la comunicación, ¿no? Así que bueno. Neko, por último, ¿qué es lo que aguardás de acá unos años más, en cuanto a lo personal, lo familiar, y lo laboral quizás también? Bueno, lo que yo busco a partir de este año, ha cambiado mucho después de lo que hablamos al principio, que tiene que ver con la enfermedad que me tocó, la infección que me tocó en realidad, que es lo del COVID, busco estar tranquilo, busco superarme profesionalmente, siempre, permanentemente, que la radio sea obviamente mejor cada vez, conseguir más trabajo también en el tema de prensa, tener muy buenas relaciones con todos mis vecinos de acá, de Joaquín González, con los colegas, he estado participando mucho últimamente en reuniones, me he estado integrando mucho acá, bueno, eso sería vivir tranquilo, vivir bien, vivir bien, disfrutar de lo que uno tiene, y bueno, quiero volver también a hacer radio, ya me voy a organizar, tengo los días lunes, miércoles y viernes para hacer programa acá, que son menos ocupados por las horas de docente, así que también voy a volver, va a haber novedades en ese sentido, es lo que más me gusta, lo que más quiero hacer es eso. Al inicio de esta entrevista mencionamos un poco, y le hemos consultado acerca de la situación actual de salud, de Neco Barreira, porque recordemos que ha sido uno de los casos que por ahí más ha preocupado a los vecinos de la ciudad de Joaquín González, incluso se han realizado cadenas de oración pidiendo por la salud de Neco, porque había sido afectado por la enfermedad del COVID-19, felizmente ha podido salir, hoy ya por hoy recuperándose bastante bien de esta enfermedad, que ha golpeado a varias familias, y él también lo ha podido sentir en carne propia lo que es esta enfermedad y la afección, no multiorgánica que tiene la misma. La verdad es que hemos conocido detalles por ahí un poco desconocidos para muchos, cómo ha logrado este reconocimiento en no solamente la provincia de Salta, sino también en otras provincias, todo gracias a los medios de comunicación, a la radio, cuáles han sido sus inicios, también con FM La Esperanza, en FM ANTA, una persona muy inquieta en lo que refiere a medios de comunicación, siempre buscando la cuestión de la vanguardia, estar también buscando nuevas metodologías, y por sobre todo, ya con su propio medio, nos referimos a Radio Intercom, con estos 13 años de vigencia que hemos mencionado, tratando de estar a disposición de los vecinos de la comunidad, y tratar de disponer también, a través de su programación, lo que la audiencia quiere y necesita escuchar. Le agradecemos también a Neko Barreira por estar predispuesto a esta entrevista, y comentarnos un poco, por ahí se nos han escapado algunos detalles, pero es muy extenso lo que podíamos consultarle, hemos hecho hincapié en algunas cuestiones muy puntuales. Muchísimas gracias al director de Radio Intercom, y por sobre todo a un vecino de la ciudad, que ha decidido profesionalizarse en la vecina provincia de Tucumán, y volver nuevamente a sus raíces. Así de este modo, damos por finalizado ya esta emisión del programa A Corazón Abierto, en este día miércoles, aguardando que tengan una muy buena jornada, muy buena semana, y nos vamos a reencontrar ya la próxima emisión con todos ustedes, la próxima semana, porque todos tenemos algo que contar, y vamos a seguir compartiendo historias, y por sobre todo buscando emociones con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Nuevo horizonte, misterio sin desvelar, mensaje oculto que nadie sabe descifrar, fuente de pensamiento, fábrica de emociones, guardan nuestros secretos, alivian los dolores, y es que los sueños son pura ilusión, y es que los sueños son pura ilusión. sueños son pura ilusión, sueños son pura ilusión, los 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 sueños son pura ilusión, Gracias.